Arden los leños La primera letra Hebreya es Aleph Vamos a aprender Y el primero que la sepa escribir Un premio tendrá Y el primero que la sepa escribir Un premio tendrá Y el primero que la sepa escribir Y el primero que la sepa escribir Un premio tendrá Y el primero que la sepa escribir Un premio tendrá Y el primero que la sepa escribir